Hola, soy Leonardo Lavandera, director de AnteAtena, videominuto para el concurso de Mundo Espineta. Yo soy Facundo Pascuzzi, freomontajista de la producción. La idea del proyecto fue representar la inocencia y la pureza en cuanto al perfil creativo que tenía Espineta. Y desde el montaje se intentó crear una producción más rítmica y sensorial. A continuación los invitamos a ver la proyección. Cuando en realidad lo que tenemos es una gran capacidad de sensibilidad, ¿entendés? Y lo sensible nuestro no está categorizado por verdad, ¿no? La verdad es lo más inestable, ¿no? Por eso se la busca, si fuera aquello que verdaderamente se sabe, ¿no? O sea, medio como que se va cayendo en la medida que se lo encuentra eso. El amor que se entiende como una entrega permanente del vivir, ¿entendés? El amor a la verdad, el amor a la valentía, el amor a no quedarse, eso sigo. Y la intensidad en donde el amor es una ruta como si fuera a respirar. No tengo por ahí que decir nada porque hablar a veces es imperfecto, mientras que las canciones expresan una realidad mucho más precisa del alma.